parecido pero aún nos quedan tres niñitos buenos. Willy Wonka es un personaje creado por el escritor Roald Dahl para su libro Wonka y la fábrica de chocolate. Sin embargo más allá del cuento infantil hay una extraña teoría acerca de este hombre y también una historia real que tendría similitudes escalofriantes con este personaje. Así que vamos a repasar lo que hay detrás de Willy Wonka pero antes te invito a suscribirte al canal si te gusta todo lo relacionado con el cine. Recuerda seguirme también en mis redes sociales porque estoy subiendo mucho contenido a través de ellas. No olvides dejar tu like para subir más contenido de este tipo. En primer lugar existen muchas hipótesis acerca del propio Willy Wonka pero la teoría más sólida al momento y que ha tenido más defensores es la de que Willy Wonka es en realidad una serie real. Dicha teoría se ha popularizado con el tiempo y por supuesto ha sido reforzada cada vez que se habla del personaje debido a su perpetuidad en los estrenos de cine. Esta teoría plantea que Wonka es en realidad una serie de niños que elige a propósito a niños mal portados para que visiten su fábrica de chocolate y así pueda desaparcarlos. Y es que Wonka ha vivido aislado desde que se cerró su fábrica al público después de que los competidores intentaran robar sus recetas, alimentando la excentricidad que se ve en sus encuentros con los invitados de la fábrica. Wonka ya no es aquel chico alegre y confianzudo que alguna vez fue, ese joven ingenuo lleno de sueños. En el libro podemos notar que desconfía de la naturaleza humana y su invitación a recorrer su fábrica es su forma de probar su teoría acerca del egoísmo humano y la codicia a través de un grupo internacional de niños. En la historia Charlie Bucket, un niño pobre cuyo mayor lujo es una Wonka bar, encuentra milagrosamente un golden ticket en su barra de chocolate y así se une a cuatro niños en un recorrido por la Wonka factory. Las cinco familias exploran la fábrica secreta y su fantástico mundo de dulces, además de la ciencia avanzada y laboratorios multifacéticos, mientras los zumpalumpas que cantan solucionan cada desventura presentada en el camino. La teoría precisa que Wonka eligió intencionalmente a sus víctimas para esta gira y los tentó con una debilidad a la que sabía que sucumbirían, lo que los llevó a su propia muerte. Así es que observamos que August Glove es absorbido por el río de chocolate, Veruca Sal es proyectada por un ambiguo bote de basura, Violet Bird Girl se convierte en un arándano humano y Mac TV se reduce a tres pulgadas. Willy Wonka en la fábrica de chocolate nunca detalla exactamente lo que le sucedió a los cuatro niños mimados, pero se supone que nunca más se supo de ellos, por lo que su muerte es la consecuencia más acertada. Sin embargo, de algo que sí tenemos la certeza es que si analizas a los cuatro niños que desaparecieron a lo largo de la fábrica de chocolate, es que no son personajes simpáticos, no son niños buenos. Estos niños, por el contrario, son la antítesis de la naturaleza amable de Charlie, por lo que Wonka puede creer que desaparecer es una forma de librar a la sociedad de personas codiciosas. Augustus es un niño glotón cuyo único deseo es comer, cueste lo que cueste. Este niño en especial se destaca en la fábrica por consumir grandes cantidades de barras de Wonka, lo que llama la atención del propio Wonka. Este niño cayó en el enorme lago de chocolate de la fábrica y quedó atrapado en un vacío masivo. El proceso habría matado a Augustus en el peor de los casos, o en el mejor de los casos le habría dado un daño cerebral permanente por la falta de oxígeno y la pérdida auditiva, pues nunca se le ve salir. Veruca por su parte es una niña grosera cuya riqueza y malos modales son notados por cualquiera que entre en contacto con ella. Así, Wonka se enteró de la táctica egoísta y extravagante de su familia para encontrar uno de los boletos dorados, asegurándose así de obtener uno. Veruca quería una gallina que pusiera huevos de oro, pero su caída sobre montones de huevos de oro sólido habría significado una muerte casi segura, o si no, verte rotas. La niña Violet es egoísta, arrogante e impulsiva, lo que hizo que Wonka la engañara más fácilmente para que comiera un producto sin terminar. La niña mascadora de chicle tampoco se salvó de la muerte. Y es que en lugar de drenar el jugo de arándanos, la teoría sugiere que fue sometida a la tortura de derramar sangre y por ello desarrolló necrosis. Mike, por su parte, es un niño sabelotodo obsesionado con la tecnología. Un blanco fácil para el nuevo laboratorio de tecnología de Wonka. El chico se encogió y quedó atrapado dentro de un televisor y luego se estiró hasta por una máquina para sacar caramelos. Así, la naturaleza de asesino de la serie de Willy Wonka se revela en sus reacciones indiferentes y apáticas ante las situaciones de vida o de los niños antagónicos. De ese modo, es que Wonka nunca se preocupa por el bienestar de estos niños, porque de alguna manera, asume que su desaparición es por un bien mayor. Esta perspectiva es corroborada por la limpieza de los Oompa Loompas, quienes atienden a los niños deformes o transportados y salen de cena cantando canciones sobre la inmoralidad de cada niño. Al igual que Willy Wonka, los Oompa Loompas no se inmutan por la peligrosa e inmortal situación de los pequeños, como si su trabajo fuera más limpiar después de los asesinatos de su jefe que de mantener la propia fábrica. Si los otros niños eran todos mimados y codiciosos, Wonka los trajo a propósito para que los maten. Uno podría preguntarse así por qué también se eligió a Charlie, un niño pobre y amable. Wonka pudo haber querido ver si los niños pobres podían ser tan codiciosos como los niños ricos, originalmente con la intención de que Charlie también muriera. Charlie casi muere cuando él y su abuelo Joe bebieron alguna de las bebidas gaseosas, por lo que casi cae la supuesta hipótesis de Wonka. Dado que Charlie sobrevivió y termina heredando la fábrica de Wonka, se teoriza que Wonka preparará a Charlie para que también se convierta en una serie de niños percibidos como terribles. Pero lo que llama la atención en este punto es que existió un asesino en serie quien era dueño de una fábrica de dulces, que tenía una estrecha relación con los niños y que era conocido en su zona por regalar caramelos a los pequeños. Estoy hablando de Dean Corp. A Dean se le solía llamar el flautista de Hamelin por su estrecha relación con los niños, pero debido a su condición como dueño de una fábrica de dulces, también se le llegó a apodar el Candyman. Durante su infancia en Indiana, Estados Unidos, Dean era un niño tímido y serio, que rara vez socializaba con otros niños, pero que al mismo tiempo mostraba preocupación por el bienestar de los demás. El padre de Dean era muy estricto con él, mientras que su madre era excesivamente protectora con su hijo. El matrimonio se vio empañado por las peleas frecuentes y la pareja se divorció en 1946, cuatro años después del nacimiento de su hijo menor, Stanley. Pero fue en 1967, a sus 28 años de edad, cuando Dean se hizo amigo de David Owen Brooks, un niño de 12 años, quien era estudiante de sexto grado, tenía anteojos y era uno de los muchos niños a los que le regalaban dulces. Brooks se convirtió con el tiempo en uno de los amigos más cercanos de Dean y se unió a este en los viajes regulares que este hombre hacía a las playas del sur de Texas. Alguna vez Brooks comentó que Dean fue el único hombre adulto que no se burló de su apariencia, lo que le ganó fácilmente su confianza. Cada vez que Brooks le decía a Dean que necesitaba dinero, este le daba dinero y el joven comenzó a ver a Dean como una figura paterna. Así se desarrolló gradualmente una relación paterno-secretaria entre los dos. A partir de 1969, cuando Dean ya tenía 30 años, le pagó a Brooks en efectivo y con regalos para que le permitiera realizar felaciones. En el invierno de 1971, David Brooks llevó a un amigo, Elmer Wayne, de 15 años. En su confesión dada casi dos años más tarde, Elmer le dijo a los detectives que Brooks lo engañó para ir con Dean, prometiéndole que podría participar en un negocio donde podría ganar algún dinero. En casa de Dean, este le dijo a Elmer que pertenecía a una organización la cual reclutaba a chicos jóvenes para hacer abusos, pero con su consentimiento. A Elmer se le ofreció la misma tarifa que a Brooks, 200 dólares por cualquier chico que pudiera llevarle a Dean, el flautista de Hamelin. Pero la noche del 7 de agosto de 1973, Elmer, de 17 años, invitó a un amigo de 19, llamado Timothy Corder-Kirley, para asistir a una fiesta en la casa de Dean en Pasadena. Timothy aceptó la oferta sin saber que la intención era que él fuese la próxima víctima de Dean. David Brooks no estaba presente en ese momento. Los dos jóvenes llegaron a la casa de Dean, donde olieron el humo de la pintura y bebieron alcohol hasta la medianoche, antes de salir de la casa a comprar sándwiches. Elmer y Timothy condujeron de regreso a casa de Elmer y Timothy estacionó su vehículo cerca del lugar. Elmer salió del auto y se dirigió hacia la casa de Rhonda Williams, una amiga suya de 15 años que había sido golpeada por su papá ebrio esa noche, y que había decidido abandonar temporalmente su hogar hasta que su papá se pusiera sobrio. Es así que Elmer invita a Rhonda a pasar la noche en la casa de Dean, y Rhonda acepta y sube al asiento trasero del Volkswagen de Timothy. El trío condujo hacia la residencia de Dean en Pasadena. Aproximadamente a las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1973, Elmer y Timothy regresaron a la casa de Dean acompañados por Rhonda Williams. Cuando llegaron a la casa, Dean estaba sumamente furioso y le reclamó a Elmer por haber llevado a una chica a su casa, diciendo que lo había arruinado todo. Elmer le explicó en ese momento que su amiga Rhonda había discutido con su padre, por lo que no tenía casa. Fue algunos minutos después que Dean pareció calmarse, y sus amigos le ofrecieron una cerveza. Los 3 adolescentes comenzaron a beber y a fumar, y Elmer y Timothy también olieron vapores de pintura mientras Dean los miraba atentamente. Después de aproximadamente 2 horas, Elmer, Timothy y Rhonda se desmayaron. Elmer se despertó y se encontró tendido boca abajo, y Dean poniéndole unas esposas en las muñecas. Su boca había sido amordazada con una cinta adhesiva, sus tobillos habían sido unidos también. Por su parte, Timothy y Rhonda yacían junto a Elmer, atados firmemente con una cuerda de nylon, amordazados con una cinta adhesiva y boca abajo en el suelo. Al darse cuenta de que Elmer había despertado, Dean le quitó la mordaza de la boca. Es allí cuando Elmer protestó en vano contra las acciones de Dean, después de lo cual, éste le reiteró que estaba enojado por traer a una niña a su casa, y que iba a matar a los 3 adolescentes después de haber agredido y torturado a Timothy. Luego, arrastró a Elmer a su cocina y colocó una pistola contra su estómago, amenazando con dispararle. Elmer calmó a Dean, prometiéndole participar en la tortura y aceptó si lo liberaba. Dean estuvo de acuerdo y desató a Elmer. Luego, llevó a Timothy y a Rhonda a su habitación y los ató a lados opuestos de su tablero de tortura. Timothy boca abajo y Rhonda en su espalda. Dean entonces le entregó a Elmer un cuchillo de caza y le ordenó que cortara la ropa de Rhonda, insistiendo en que mientras violaba y mataba a Timothy, Elmer haría lo mismo con Rhonda. Elmer comenzó a cortar la ropa de Rhonda cuando Dean se desvistió y comenzó a violar y torturar a Timothy. Tanto Timothy como Rhonda habían despertado en este punto. Timothy comenzó a retorcerse y gritar cuando Rhonda, cuya mordaza le había quitado a Elmer, levantó la cabeza y le preguntó a Elmer, ¿es esto real? A lo que Elmer respondió sí. Rhonda luego le preguntó a Elmer, ¿vas a hacer algo al respecto? ¿Nos defenderás? Elmer le preguntó a Dean si podía llevar a Rhonda a otra habitación. Dean lo ignoró y Elmer luego agarró la pistola de Dean gritando, has ido lo suficientemente lejos Dean. Elmer dijo, no puedo continuar más, no puedo hacer que mates a todos mis amigos. Dean se acercó a Elmer y le dijo, mátame Elmer. Elmer retrocedió unos pasos mientras Dean continuaba avanzando hacia él gritando, no lo harás. Elmer disparó a Dean golpeándolo en la frente y es así que Elmer disparó otras dos balas hiriendo a Dean en el hombro izquierdo. Dean se giró y salió tambaleándose de la habitación golpeando la pared del pasillo. Elmer disparó tres balas adicionales contra su espalda. Mientras que Dean se deslizaba por la pared agonizando en el pasillo fuera de la habitación, Dean murió desangrado donde cayó. Su cuerpo desnudo y hacía boca abajo contra la pared. A las 8.24 de la mañana de ese 8 de agosto, Elmer llamó a las autoridades de Pasadena. Su llamada fue atendida por un operador. En su llamada, Elmer le dijo al operador, Elmer dio la dirección al operador, mientras que Timothy y Rhonda esperaban en el porch de Dean para que llegara la policía. Y es así que Elmer les informó que le había disparado 4 o 5 veces a Dean. Durante el registro de la casa, se encontraron las tablas con sogas y esposas, además de un arsenal de juguetes sexuales con los cuales Dean supuestamente sodomicaba a sus cautivos. También se hallaron cajas con herramientas que servían para atorar y motilar a las víctimas de Dean. Sin embargo, no había ningún cadáver aparte del supuesto asesino en serie. Tras ser llevado a la patrulla, Elmer gritó, No me importa a quien lo sepa, tengo que sacarlo de mi pecho. Y es así que decidió contarlo todas las autoridades y cómo había colaborado con los crímenes de Dean. Elmer explicó saber dónde estaban los cuerpos de los demás jóvenes y una vez que se terminó de registrar la casa, se retiró el cadáver de Dean. La policía era algo escéptica respecto a las declaraciones de Elmer. Al final, era el cómplice de un asesino, del flautista de Hamelin, del Candyman. Aunque la historia de Elmer es otra historia. Mientras que el flautista de Hamelin, el Candyman, el dueño de una fábrica de dulces, era aquel hombre que se le conocía por engañar a niños con caramelos. Si quieres una continuación de lo que pasó con Elmer y todo lo que hizo con el flautista de Hamelin, déjalo en los comentarios y haré la segunda parte de este video si este video llega a los mil likes. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto, seguidme en mis redes sociales porque también estoy subiendo mucho contenido ahí. Recuerda que aparezco como arroba Charles Terror. No olvides que mi nombre es Carlos pero que tú puedes llamarme Charles y que en este canal se respire el cine y el terror.